Bueno, han vuelto aquí ya, señor Palomas y Sarai. Están delirando todavía por la fiebre, pero están aquí. ¡Hormigas! ¡Hormigas! ¡Sí! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Los calamares gigantes los han atrapado! ¿Vienes de pegarte con ellos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Hola! ¡Y se cae! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡No podéis avisar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se te va a caer! ¡A ver, me ha avisado! ¡Hijo de putas, eh! ¡Vale, ya! ¡Stop! ¡Stop! Vamos a tomar algo, Javi. ¿Qué leche le ha dado con la mandarina? ¿Qué leche le ha dado con la mandarina? ¿Eh? ¿Qué pasa? No puedo. No puedo, tengo las manos ocupadas. Corran. ¿Qué te pasa, tío? Ya me ha vuelto el virus. ¿Otra vez, tío? Me ha vuelto… Esa vez que eres el portador, ¿no? Claro. Mari, dice que ha vuelto con el virus T y es el portador. ¡Corre! 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 ¡Mierda, el chus! ¡El chus! A ver, ¿cómo es el postre? ¡Me cago en tu puta madre, chaval! Es un bizcocho redondo… ¡Yo no fui! ¿Me iba a dar patadas? ¿Estoy explicando una cosa? ¡Cojones, dejar que me hable! Es un bizcocho así redondo que cuando tú lo partes sale el chocolate derretido de dentro. ¿El qué? ¿El tomate exótico? Y eso se llama culán. ¡Qué rico! Sí, tomate con chocolate, Dani. O sea, la mezcla más rica que puede existir, de verdad. ¿Eso es modo crazy? Sí, es modo crazy. Eso no, eso no es ni hard. Eso no es ni hard siquiera. ¡Eh, te va a ir a la capoeira! La capoeira. Venga, anda, tira, tira. Mi sobrina, tira. Que se te fuma el cigarro antes de que tú… ¿Cómo, cómo? Así. ¡Ya vale! ¡Vale, ya! Bueno, entonces el mar. ¿Seguro? ¿Seguro, Marta? ¿Es tu última respuesta? ¿No quieres poner el miércoles? ¿Cámbias a la casa? El bingo es correcto. ¡Estamos cansados! ¡Estamos cansados! ¡Estamos cansados! ¡Nos vemos más! ¡Cierre! Gentecilla, ¿sabéis que llevo un mes sin tomar Monster? Y lo sabéis. ¿No llevas ningún tipo de seguimiento en tu canal? Da igual, llevo un mes sin tomar Monster. Yo lo sé, yo os lo digo. Y también te puedes convencer a ti mismo. Toma, voy a copiar. Vamos a copiar, que es lo que más os gusta. Vamos a ver, Mari, explícanos la función del cazafantasmas. Pues nada, esto tiras… Llamas a Sandra y dices… ¡Sandra! ¡Madre mía! Y mira, lo puedes pasear con un perrito. La gente está muy loca. Después de cinco años, va a traer las semanas de recuperación. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás? Con medio muerto. Javi, no te paras, tío. Tose pa otro lado. Tose pa otro lado. Tose pa otro lado. Me hago, tío. Tío, tranquilo, que puedes. ¿Quieres agua? Javi, tío, que puedes. Tranquilo, que vas a probar, que no pasa nada. Javi, traga agua, tío. Por favor. Aún tienes que esperar, Javi. Más tranquilo. Más tranquilo. Esto no lo sale, Javi. ¿Qué tal, Javi? Te grabo. Te grabo. Somos tíos rudos. ¿Eres ruda o qué? Yo sí. ¿Sí? ¿Estás OP? ¿Cuánto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Estamos? ¡OPE! ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasa, Pablo? El 2,000 jolio. Dos céntimos. Toma. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? Hemos pagado de seguro. Acabas de ir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Pablo Mocos. Pablo Mocos. ¡Ah, jajajaja! ¡Qué me hace, Pablo! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡La beca! ¡La beca! ¿Cuántos céntimos? Es una moneda, nada más. ¿Va dónde? Vámonos, chabules. ¿Qué chabules? ¿Qué chabules? Explícame qué chabules. Pues chabules es una palabra muy histórica. Hasta luego, chicos. Una palabra muy histórica en la que tú cuando llamas a alguien chaval, la forma graciosa podía ser chavalín. No. Pero de la zona centro de lo que viene a ser siendo... No. De la zona centro de mi casa. Ah, la zona centro de tu casa. Sofa. Sofa. Pues yo me invento una jerga que es como un diccionario. Y ese diccionario, luego me lo gestiona Javi y pasa a manos de Sandra, porque Sandra es la mayor. Así que claro, tenemos que hacer un nuevo diccionario y de ahí en vez de palabra chabalín, en chaval, se convierte en chabul. Chabul. ¿Qué pasa, chabula? Nadie sabe. Creo que se dice chabulo en algún lado, pero no sé de dónde es. Yo tengo que decirte una cosa. Últimamente estás muy, 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 muy flojo con los chistes, tío. Muy flojo. Es que yo no sé contar chistes. No, no, no. Es que otras veces hacían gracia. Esta vez no. Ah, que yo he tenido gracia alguna vez. Sí, tío. Me lo juras. Ah, hasta luego, Abel. Que no te he dicho nada. A principio de curso, cuando te conocí. ¿Qué es, Sonia? ¿Vienes andando? Sí. Vienes andando, sí. Hasta luego. Claro, tú siempre has tenido gracia. ¿Yo he tenido gracia? Tendré que volver a los tiempos de antes. ¡Hasta luego, Diplotivo, Sara! ¡Sara! 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 ¡Sandra! ¡Sandra! Y nada, eso. No tengo gracia, tío. He sacado un 7, tío, al final. Qué cabrona. Ha sacado un 7. ¡Qué cabrona! ¡Yo un 9! ¡Yo un 9! ¿Cómo? ¿Cómo se nota? He mirado la pregunta que tenía mal. ¿Cómo se nota en las rodilleras de la gente, chaval? Las rodilleras de la gente. ¿Quieres despedirme el de ellos, eh? Pues sí, porque van muchos días que no estoy en clase. Sí, y este, claro, como sales tú tendrás que verlo. Eh... Sí. Hoy seguramente lo veas. Así que ya puedes sacarme más tomates. ¡Eh! 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 ¡Eh!